Mediante un convenio que hoy firmamos con UCES, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, más de 80 cooperadoras se han capacitado en temas contables y jurídicos, de manera de seguir brindándole herramientas a todos aquellos vecinos que sostienen los problemas que se van dando en la escuela todos los días. Son los que tenemos relación diaria y, bueno, de alguna manera agradecer la tarea que realizan las cooperadoras escolares, porque que haya vecinos solidarios, comprometidos con la educación de sus hijos, tiene mucho valor y nosotros en el municipio lo vamos a seguir apoyando. Nos parece muy interesante que el municipio de Tigre, primero que muestra tantas facetas de progreso en muchos ámbitos, lo haga también en el tema educativo, solo basta recorrer el centro universitario de Tigre y uno se da cuenta la importancia que se le da la educación, en este caso la educación universitaria, una ceremonia de entrega de diplomas recién, así que ahí ya se dio un primer paso concreto de algunas cosas que se pueden hacer. Ya nos dijo el Intendente que quería continuar y ya nos están pidiendo algunos cursos para el año próximo, así que, bueno, ahí estaremos continuando con esta iniciativa que para nuestro juicio es interesantísima. Tenemos un montón de herramientas con las cuales trabajar y un montón de caminos que se fueron entrecruzando entre distintos distritos para poder seguir comunicados. Estamos muy conformes porque justo estamos a punto de conformar la cooperadora en los primeros pasos, era una deuda pendiente que teníamos la escuela con la comunidad y muy positivos los encuentros y el material muy bueno. Son herramientas que sirven para todo tipo de trabajo y eso, bueno, lo valoraron mucho los miembros de las cooperadoras y estamos contentos de poder el año próximo brindarles otro tipo de capacitaciones a estos vecinos.